¿Se mueve alguien por aquí? ¿Entramos? Vale, salgo yo, vete a entrar de mí. Yo estoy en el medio, ¿eh? Vale. ¡Jesuleguita! Álvaro, sal. ¡La conga! Le han dado una paliza... ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Ale, ha batido! ¡Dale! ¡Ale! Que le estaba escuchando desde el otro bunker, tío. Los retinos actualizados. A la siguiente posición. Guardado. Hacer un clip eso, joder. Llevo un M13 este, Jorge, o si gustas. Aquí hay un fusil de asalto. Ah, vale. Guardadlo...